¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Destiny 2 y en esta ocasión voy a enseñaros a cómo conseguir el cofre dorado del faro, que lo tendríamos aquí en Mercurio, veis yo ya tengo aquí delante, pero bueno, veis que no aparece porque yo ya lo he conseguido. Resulta que grabé el vídeo y no se me grabó, entonces, bueno, que perdí el vídeo y lo he tenido que volver a grabar con un compañero para que él por lo menos lo pueda conseguir, así que yo os recomiendo que aprendáis, bueno, que os veáis primero todo el vídeo para memorizar la secuencia, ¿vale? Entonces empezaríamos aquí con la primera, son 5 puntos, ahora vamos a ir camino del segundo que lo tendríamos ahí enfrente, ese puntito amarillo que se ve, que ahora lo vamos a poner un poquito mejor de cerca, ahí está. El tercero lo tendríamos justo por aquí, al lado de la puerta, vale, está justo, espera, aquí me he caído, vale, lo tenemos aquí, tendríamos 3, el cuarto, recordad que está justo en esta mesa donde el primer tío que aparece, no, aquí en el segundo que está sentado, ¿vale? Aquí lo tenéis, el cuarto, y ahora vamos a por el último, este ya con el titán, me ha sido un poquito más complicado, pero bueno, es calcular bien el planeo, ¿vale? Justo estáis aquí, con cuidado, lo abrís, ¿vale? Ahora pone que ya tenéis lo de la anomalía, así que vamos a ir allí a activarlo, o sea, lo de la confluencia, perdón, ya tenemos aquí lo de la confluencia, le damos a escanear y automáticamente ya la puerta se nos ha abierto, ¿veis? Ya nos aparece ahí el cuadrado, ¿vale? O sea, bueno, el rombo este, nos aparece ya de que lo podemos abrir y ya está abierto, ¿vale? Así que ya podéis conseguir el cofre y ya todo el mundo, pues, si sacar el engrama, me he pedido un engrama de leyenda. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejar un buen like, podéis suscribiros a ganar si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!